¡Hola gente bonita! Para los que no me conozcáis, soy Montse Jordet de Arte el Molí de Girona y hoy os traigo una manualidad que os va a encantar. Mirad, que pasada, una casita hermosísima de Anaki de Zin, decorada con estos bellos papeles, es para poner infusiones. Por aquí se abre, recargamos nuestras infusiones y por aquí las vamos cogiendo cada mañana. Pues vamos a la mesa y empezamos esta belleza. ¡Hasta ahora! Mirad, esta es la hermosura de casita que sirve para poner las bolsitas de té que entran por aquí, de té de infusiones, y luego las sacamos por aquí. Mirad que pasada de proyecto más chulo que vamos a realizar, que es de Anaki de Zin, una marca genial. Con la que trabajamos muchísimo en Arte el Molí, y es la referencia S.D.M. 763. Mirad, es una hermosura. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con la divina colección nueva que ha sacado Johanna Rivero de Círculo de Amor. Esta de aquí. Me encantan sus papeles. Yo he elegido un colorido estupendo, y luego voy a usar también los Daikas de la colección, que lleva un montón. Y vais a ver con estos papeles tan hermosos y coloridos, la casita que hacemos. Pues, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser, con el acrílico de la americana, he elegido el número 256, porque le va muchísimo con los papeles que he elegido. Es un color como ven de un verde min, así un poco azulado. Se llama Sea Brise, como brisa del mar. Mira, aquí lo pone, brisa del mar. Este color, que tiene un nombre bien bonito. Pues esto, con esto, vamos a pintar. Me he puesto aquí un poquito en un bote, y con mi pincel de pelo sintético plano, voy a pintar todo el interior de la casita, porque los papeles bonitos van por fuera, pero toda la parte interior, veis, esta casita viene desmontada en un blister, ¿vale? Cuando viene, la vais a encontrar así, en un envoltorio así, de esta manera, y con los encajes, estos de la madera que lleva, pues se va montando, que es muy fácil. Cuando ya la tenga pintada y la monté para bien, entonces se lo monto con cola, pero ahora que todavía la he puesto así, veis, como si fuera un puzzle, es muy fácil montar y desmontar. Pues todas las zonas interiores, fijándome de no poner pintura dentro de los encajes, porque luego no podría entrar, pues le voy a pasar el color, así, de esta manera, sin más. Cojo mi pintura y lo voy extendiendo para poner bien por toda la madera, ¿veis? Así, la acrílica de la americana me cubre al 100% súper bien con una sola mano, mirad, así, de esta manera. Pues voy pintando toda la parte interior de mi casita, que estoy enamoradísima de esta casita, es como una casita de perrito en pequeño, y por eso me ha inspirado tantísimo con estos papeles, y me encanta, me encanta, la verdad, es como un juguetito, me gusta un montón, me encuentro que es divina, y que va a quedar súper molona con estos papeles hermosos de la nueva colección, y este diseño tan bonito de Anaki de Sin. Pues sigo pintando todas las partes internas de la casita, y luego también de la parte de abajo de toda, que es la base, pues por debajo la voy a pintar del mismo color, fijaros qué color, es flipante, es hermoso. Pues sigo pintando esto, y enseguida os enseño el siguiente paso. Mirad, una vez lo tenemos todo pintado y seco, tenemos que esperar que esté seco, pues entonces yo ya he elegido de la colección los papeles bonitos que quiero poner, porque hay muchos para elegir, la voy a hacer muy alegre. Este, madera preciosa, en tono azul, que es una pasada, es un azulmín que me encanta, pues esta la voy a poner en la base de aquí, a esta la voy a ir aquí. Luego los dos laterales pequeñitos, que son estos dos de aquí, que van a los laterales de la casita, por la parte exterior, le voy a poner este tono amarillo, pero cogiendo la ilustración de estas flores, que son divinas, así, pintadas a mano en la hocarela, que quedan geniales. Voy a poner aquí, y voy a poner aquí. Luego, ya he pensado todos los papeles, la voy a hacer súper alegre. Mirad, esta la voy a poner en la ventana, aquí ves la parte delantera donde tiene la ventana, voy a coger un poco de las mariposas, y que se me vea este rosita en acuarela, que es una pasada, pues se lo voy a poner aquí delante. Voy a poner esta, y también luego por detrás, le haré, porque me caben las dos, las ilustraciones por delante y por detrás. Y esta belleza que me flipa, bueno, estas flores para mí son lo más, pues la voy a poner en el tejado, quiero un tejado de flores, me apetece, no quiero poner un tejado de tejas, quiero poner un tejado de flores, pues esta va a ir en el tejado. Pues vamos a empezar a pegar, ¿cómo lo hacemos? Pues voy a coger mi producto Mod Podge especial para pegar papel sin que se nos manche, y que luego también me va a servir para pasarle por encima, para protegerlo, y que lo pueda lavar, porque esto es para poner infusiones, y va a estar en la cocina, y lo tengo que poder lavar, que me dure en el tiempo, porque va a ser una belleza. Entonces me he puesto Mod Podge aquí, en un botecito, y con el pincel lo que voy a hacer es llenar, por este lado tengo pintado, que es la parte interior, y por aquí lo voy a llenar de Mod Podge, para poderlo pegar en el papel, y así, de esta manera, luego, cuando esté seco, lo voy a cortar con el cútex por todo alrededor, con el cúter, y me va a quedar súper perfecto, no lo voy a dibujar y recortar, porque es mucho más difícil, de esta manera nos queda perfecto. Me aseguro que haya Mod Podge bien repartido por toda la superficie, una capa uniforme, veis, así, de esta manera, y la vamos a pegar, evidentemente, que si quiero que se vean las flores, la tengo que pegar por la parte de atrás. Los papeles de Joana Rivero me encantan, porque por este lado son blancos, y no estropeamos ningún papel, o sea, no me da penita perder una ilustración, vienen el doble, y solo a una cara, y para forrar proyectos, es genial, veis, así, y ahora hago lo mismo con el otro trozo, y así, de esta manera, voy a ir forrando todas las partes de la casa, y voy a dejar que se seque bien, apretando bien, que no me haga ninguna pompa, para después poderlo recortar con el cúter, veis, reparto muy bien el Mod Podge, que este producto es genial para hacer esta técnica, es una manera muy fácil de hacer vuestro proyecto, vamos a decorar estas piezas de Anaki de zinc, de manera así, forradas de papel, súper genial, y bueno, nos queda fantástico, la pongo aquí en una esquina, no sé, se me ha ido de la cámara, la pongo aquí en la esquina, para aprovechar bien el papel, que luego ya sabéis que todos los recortes los aprovechamos para otros proyectos, y así solo tengo que cortar los otros dos lados, pues venga, voy a ir forrando todo, y enseguida os enseño el siguiente paso, pues mirad, una vez lo tengo todo pegado así, cada uno en el papel, y en la zona donde he elegido que quería, el dibujo por la otra parte, y seco, he cogido mi base de corte, que es esta de aquí, voy a poner la pieza encima, y con el cúter, sobre todo de bisturí, que esté súper, que corte bien, cogemos la pieza con las manos, y nos ayudamos del borde de la madera, a reseguir totalmente nuestra piececita, veis, y así vamos recortando todo el contorno, así de esta manera, veis, voy recortando, de momento no voy a abrir estos agujeritos, porque luego, al poner las piezas, veré, estos sí que se han de abrir, que es la base, pero algunos no se tienen que abrir, porque no se tiene que ver al otro lado, luego hay que comprobar, con cada pieza, el que conviene que los abramos, y el que conviene que no los abramos, porque se vea bonito luego al exterior, ¿sabes? es una cosa fácil, nos va a quedar súper bonito, y va a ser una casita de té o de infusiones, espectacular, con esta bonita conexión, y con este bonito soporte de Anaki de zinc, que es un amor total el diseño, mirad, ¿veis? es así de fácil, y ahora voy a coger una lija, y voy a lijar todo el exterior, para que si me ha quedado un poquitín de, veis, este mínima puntita de aquí, pues con la lija, la podamos pulir la mar de bien, mirad, con esta lima o lija, lo que hago es, de arriba para abajo, pero un poquitín inclinado, vamos puliendo, todo alrededor, como tenemos la madera debajo, esto nos va perfecto, y nos va a quedar, toda la pieza, totalmente adherida, a la madera, y no vamos a notar, que hemos puesto el papel, por ningún lado, este paso, es muy importante, para que el trabajo, nos quede perfecto, y profesional, veis, ya lo tengo, así de esta manera, la parte de abajo, sí que tengo que abrir los agujeros, porque es donde me encajan, todas las piezas de arriba, como hacemos esto, con el mismo cútex, me marco, ahí, a un lado y a otro, por detrás, no lo voy a sacar todo por delante, simplemente me marco los laterales, por aquí, lo veis bien, vamos marcando, así, los laterales, de cada piececita, de estas, voy marcando todas, sin dejarme ninguna, estos cúter de bisturí, los tenemos en Artel Mouly, y son súper, súper buenos, y luego, estos se venden recambios, porque cuando las cuchillas, se nos gastan, evidentemente, de tanto usarlas, llega un momentín, que no podemos, que se nos gastan, y debemos de cambiarlas, veis, una vez he marcado, veis, por ejemplo, aquí, las veis, las dos rayitas, por delante, es más fácil, cojo la misma rayita, sigo hasta el final, sigo hasta el final, y luego, hago así, para el trocito pequeño, esta de aquí, sigo hasta el final, sigo hasta el final, y hago así, veis, y ya tengo el agujerito, sacado, donde me va a encajar, la estructura, de nuestra casita bonita, y todos, voy a hacer lo mismo, voy a seguir hasta el final, de esta manera, despacito, haciéndolo todo bonito, con todo el amor del mundo, disfrutando del proceso, que es muy importante, no tenemos que ir, estresadas por el mundo, debemos de disfrutar, del proceso de creación, de nuestras bellezas, porque lo más bonito del mundo, es lo que hacemos, con nuestras manos, con tanto, tanto amor, veis, fijaros bien, de qué manera más fácil, voy abriendo todos los agujeritos, pues sigo haciendo eso, y recortando todo lo demás, y enseguida os enseño, el siguiente paso, mirad, una vez lo tenemos, todo recortadito, mirad, qué pasada, me flipa, tener un tejado de flores, deberían ser todos así, qué bonito sería el mundo, ¿verdad? mirad, tengo todo aquí recortado, y ahora voy a coger, mi tinta memento, que he elegido, el color rose, que me encanta, y un dedal, de estos de esponjita, vamos a ponerlo, así, para darle, todo el contorno, a nuestro proyecto, porque así va a hacer resaltar, muchísimo más, nuestro acabado, mirad, le vamos dando así, a todo el contorno, ¿veis? es esta línea, mirad, voy a coger, esta más clarita, estas de aquí, no lo voy a hacer, porque queda aquí metido, y no se ve, pero las principales, si veis, esta de aquí, que es más clarita, lo vais a ver mejor, el efecto que hace, le voy a dar así, a todo alrededor, y veis, cómo hace resaltar, pues le da como más volumen, a nuestra casita, va a quedar, muchísimo, muchísimo, más bonita, aquí tengo que abrir el agujero, que me he olvidado, ahora lo abriré, ah, por eso, os voy a hacer, mirad, aquí veis, que tiene el agujero redondo, le hago, con el cúter, un poquito así, a ver, que lo vea, en cámara, aquí, mirad, con el cúter, lo marco, le hago una cruz, y luego, cojo, un lapicero, pero con la puntita, bien afilada, y por la parte de adelante, donde veis, la cruz cortada, aquí, me pongo con el lapicero, y ruedo, hasta poner, el máximo, del espacio, del agujero, y me queda, súper perfecto, a más a más, el papel tira hacia adentro, que le hace mucho más pulido, y no hace falta recortar el agujero, nos queda muchísimo mejor así, y, le vamos dando, como os he dicho, con la titita, la tinta, memento, así, con nuestro dedal, así, todo alrededor, que le queda muchísimo, muchísimo, más bonito, por aquí, por la puerta, también, que va a ser la puerta, de nuestra casita, para las infusiones, y también, le voy a dar, por aquí dentro, estos me gustan, porque el ser pequeñito, se me puede poner, perfectamente, en todos los rincones, y le vamos a hacer, resaltar, un montón, esta ventana, que he pensado, mirad, qué puntita, he elegido por aquí, veis, esta puntita, se la voy a pegar, luego os lo enseño, se la voy a pegar, por aquí atrás, así un poquito, para que se vea, como de cortinita, hoy, va a ser una pasada, de chula, vais a ver, qué trabajo, más bonito, que hacemos, y, bueno, me encanta, las casitas, de por sí, ya me flipan, me gustan todas, pero esta, va a ser un amor total, porque tiene esta formita, así como, como redondeada, no sé, me gusta un montón, mirad la parte de atrás, qué bonita, nos quedó también, con las mariposas, mirad la parte de atrás, con las mariposas, veis, aquí también he hecho lo mismo, con el lapicero, y esta también, pues la vamos a ir, tintando todo alrededor, porque se va a ver, mucho más acabada, me encanta hacerles, estos acabados, porque, no sé, le encuentro que queda, pues un volumen más bonito, a la pieza, y este rosita, de memento, es perfecto, para esta colección, mirad, qué pasada, qué pasada, nos va a quedar, este proyecto, pues sigo haciendo esto, a las trocitos, que me faltan, y enseguida, os enseño, el siguiente paso, me encanta, una vez, tenemos toda la tinta, puesto alrededor, esta parte del ala, que va a volar, pues con la lija, la voy a desgastar, un poquito, porque me apetece más, que nos quede así, un poco vintage, que me salga un poquitín, la madera de abajo, es poca cosa, en medio no, porque en medio, es donde va a estar dentro, donde va a haber, las infusiones, y todo esto, tampoco se va a apreciar, pero aquí sí, que le paso la lija, arriba y abajo, me gusta más, que esto me quede, como un gastado, porque esto sí que lo aprecio, y a mí el decapado, me encanta, y le voy a hacer así, veis, a ver si se aprecia, en cámara, saco un poquito el polvo, a ver si estáis apreciando, por aquí, veis, el gastado, por aquí también, aparte que luego, le pasaré el mop podge, para protegerlo todo, para la cocina, pues lo voy a hacer, a esta parte, y también a esta otra, pero lo que vuela hacia aquí, porque eso sí que se va a ver, veis, voy a poner aquí, lo vuelvo a repetir, para que lo veáis bien, estoy lijando con una lima de uñas, lo podéis hacer con la lija, pero es que es tan poca cosa, que con la misma lima, os vale, así un poquitín, desgastando bien, los lados, así por aquí, mira, a mí me gusta muchísimo más, ¿qué quieres que diga? el decapado, así lijadito, encuentro que en la madera, le queda súper, súper bonito, y esto es a vuestro gusto, si no os gusta, pues lo dejáis entero, y ya está, depende del color que hayáis puesto, de cómo queráis hacer la casita, pues solo un poquito así, pues ahora, con la cola block, vamos a montar primero, toda nuestra estructura de arriba, y luego cuando la tengamos toda montada, la vamos a insertar, en los agujeros de nuestra base, que es esta de aquí, pues lo primero que tengo que hacer, es ir pegando, sobre todo, esto arriba, no lo hagáis al revés, como yo ahora hacía, ir poniendo cola, aquí, en los encajes, y cada encaje, en su sitio, es muy fácil, para eso voy a coger mi cola block, lo podéis hacer con la cola, que más os guste, yo voy a poner un poquitín, de cola block, aquí, en los encajes, poquita, porque si no, luego me sale por los lados, pero no pasa nada, que se retira, ponemos un poquitín de cola, en cada encaje, y la ponemos, en su sitio, ahí, encajado, veis, así, de esta manera, si me sale un poquitín de cola, pues con el mismo dedo, la retiro, como no me mancha, ni nada, y me queda perfecto, y fuerte, ahora voy a encajar, este otro, aquí, y luego la, otra parte de delante, muy fácil, no tiene ninguna, ninguna complicación, es muy fácil, de montar, y es monísima, nos está quedando, genial, genial, y genial, esto va a ser, una pasada, de bonito, veis, esta otra, por aquí, retiro esto, ahora voy a encajar, la de frente, veis, ahora, encajamos, esta aquí, pues lo mismo, voy a poner cola, pero esta vez, a los dos a la vez, porque le tengo que encajar, los dos a la vez, por aquí, y por aquí, que me veáis en cámara, pongo un poquitín, en cada pestañita, por aquí, me ha hecho un hilo, que lo retiro, y ahora, tengo que encajar, esta piececita, a ver que me veáis, por aquí, encajamos, una, hay que tener, un poco de puntería, pero se encaja, la mar de bien, una a este lado, no quiero meterla del todo, hasta no tener la otra, porque así los bajo, los dos a la vez, vale, porque como son los dos, pues tengo que ir bajando, no puedo meter una, y luego la otra, que me quede suelta, ahí, así, muy bien, ya está, veis, retiro, que aquí me ha tocado la cola, si me sobra un poquitín, se la retiro, y ya tengo la parte de arriba, fijaros, que pasaba, apretamos bien, a este lado, que la había dejado, un poco suelto, que quede todo, en su sitio, retiro también, si me sale, un poquitín de cola, estaba muy bien, porque no nos mancha, absolutamente nada, me encanta esta cola, ya lo sabéis, que os lo digo siempre, necesitamos, la cola block, para vivir, necesito, la cola block, para vivir, me la uso tanto, y me va tan bien, porque fijaros, esto, ya prácticamente, lo tengo fuerte, y seco, pues ahora, voy a colocar, veis, lo mismo, voy a poner cola, en todas las puntillas, y voy a colocar, esto aquí, ah, pero antes, de que se me seque, eso sí es muy importante, tengo que poner esto dentro, porque si no, después, eso lo, veis, cuando lo tenga apretado, ahora voy a poner, la parte de arriba, que es esta de aquí, porque claro, en cuanto esto lo tenga apretado, esta pieza ya no me sale, mirad, que mona que nos queda, con el tejado de flores, me encanta, que cosa más alegre, y bonita, y vais a ver, cuando la tengamos, toda decorada, desde luego, que esta colección, es un amor total, es primaveral, primavera, primavera, que tenemos ya, muchísimas ganas, de colores, de primavera, de verano, de alegría, y un poquitín, de todo, que nos hace mucha falta, mirad, pues esta también, voy a poner, un poco de cola, en las puntas, estas de aquí, de arriba, para poner la parte del tejado, la parte que es fija, porque un lado, es fija, y el otro lado, nos forma la puerta, para poder recargar, nuestras infusiones, veis, a ver, que no sé si lo apreciáis, vamos a colocar, la parte del tejado fija, le retiro también la cola, me ha caído, porque le he dado la vuelta a la casa, para que saliera en cámara, y la he tirado por el suelo, mirad, ahí, un lado, y, el otro lado, también en su sitio, ya lo tengo, fijaros, que pasada de tejado, bonito y hermoso, ay, me flipa, me encanta este papel, estoy enamorada, creo que voy a necesitar, un montón, para forrar algo grande, con esta belleza, de estampado, tan y tan bonito, mirad, ves, este lado, este lado es fijo, de aquí, y este lado, es el que abrimos, para rellenar, nuestras infusiones, mirad, que chulo, es, un sistema, solo está entrado aquí, en el agujero, veis, y así, se abre, y se cierra, a la perfección, mirad, que pasada, vale, pues ahora, le pongo cola, a todas las partes de abajo, y ya lo pego, a mi base, voy a darle la vuelta, está recién pegado, pero aún así, lo aguanto, voy a ponerle cola, a todas las partes de abajo, y lo colocamos, en su sitio, ahí, ya tengo por aquí, a esta otra, no me dejo ninguna, porque si no, luego, se va a desenganchar, ahí, a todas las bases, y, lo vamos a poner, me gusta más, este lado adelante, creo que es así, a ver, lo vamos a poner, en su sitio, aquí, que entre por todo, por igual, a la vez, no puedo bajar un lado, y el otro no, hasta tenerlos todos, encajaditos, en sus agujeros, correspondientes, perfecto, y con el poquitín, de pistola caliente, un poquitín, de esta cola calentita, le he puesto por aquí, las cortinitas, mirad, que monada, nada, dos trocitos así, colgando, un poco abiertos, como si estuvieran, y solo lo he pegado así, un poco por arriba, veis, un poquitín aquí, y ya está, no he puesto nada, del otro mundo, ni los he cosido, ni nada, solo para que se vea, un poquitín, mirad, que mono, que se ve, de cortinita adentro, me encanta, veis, un poquitín de puntilla, pues ahora, voy a jugar, con los diecuts, que son todos estos, cositas monas, de la colección, y los voy a ir colocando, por aquí, y luego os enseño, lo bonita, que nos quedó, mirad, que pasada, la maravilla del universo, es la casita del perrito, mirad que guay, aquí he puesto, una mariposita, esto se lo he pegado, con las almohadillas, estas de relieve 3D, aquí le he puesto, este cartelito, que me encanta, que pone, aférrate, aquello que te hace diferente, esta frase, la tenéis que grabar, en vuestra mente, porque es súper importante, el gatito en el tejado, que no puede faltar, en mi casa, al menos siempre, se suben por los tejados, la muñequita hermosa, con las flores, y fijaros aquí, le he puesto, el gatito también, asomándose por la ventanita, mirad que pasada, me flipa, es que me lo he pasado también, haciendo la casita, es un amor total, y por detrás, por detrás, le he puesto la frase, hogar, es donde estás tú, mirad, no tiene desperdicio, me encanta la casita, ahora le pasaré también, una mano de Mod Podge, por todo, para plastificar, todo el papel, y me dure en el tiempo, una pasada, para cuidarla bien, por aquí se abre perfectamente, para poner nuestras infusiones, y por aquí las vamos retirando, pero no me digáis, que no es una pasada, evidentemente, que este modelo de casita, lo podemos hacer, de mil maneras diferentes, pero me ha gustado muchísimo, hacerla como si fuera, una casita de mi perrito, mirad que pasada, es un amor total, pues ya con esto, espero que os haya encantado, que os haya inspirado, que os animéis a hacer cosas bonitas, que nos lo pasamos súper bien, y ya me despido. Espero que os haya encantado, y que me sigáis, por mis redes sociales, por el Instagram, y por el Facebook, y también, que os suscribáis en el YouTube, y me dais muchos likes, 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 que me pone muy contenta, os quiero, adiós.